Música Jugando estaba Pipino con la pandilla en la esquina Mirando el famoso topo con los hijos de Agripina Jugando estaba Pipino con la pandilla en la esquina Mirando el famoso topo con los hijos de Agripina Corra muchachos que ahí viene, la maldita policía Corra muchachos que ahí viene, la maldita policía Las veces que yo me he dado el traguito allá en la esquina Me ha metido a la chirola la maldita policía Las veces que yo me he dado el traguito allá en la esquina Me ha metido a la chirola la maldita policía Corra muchachos que ahí viene, 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 la maldita policía Ay, mami, quisiera darte una serenata de día Pero temo que me agarre borracho la policía Ay, mami, quisiera darte una serenata de día Pero temo que me agarre borracho la policía Corra, muchachos, que ahí viene La maldita policía Corra, muchachos, que ahí viene La maldita policía Corra, muchachos, que ahí viene